El Sol de la Tarde, El Sol de la Tarde Continuamos, continuamos en Sol de la Tarde Doña Consuelo, en escena se encuentra Don Pedro Jiménez Don César Cabrera y de su lado quien están Pero no es que felicito, te felicito Vi que te estabas burlando del PLD y se lo merece No, Virgilio era que se estaba burlando No, dije ah, porque yo puse la información Y dije, atención Ángela, atención Ángela Virgilio, muy sarcástico Dijo Virgilio, yo le dije, reculando o no Virgilio, rectificando Señores, en la vida, el que mete la pata y la saca pronto Queda bien Era mal igual No, porque en política Era mal igual Pusieron a Dante Yo conozco otro refrán, Doña Que es el que dice que después que se inventaron las excusas Todo el mundo queda bien Y yo te dije a Dios que no te metiera en eso Yo te lo dije Y entonces Y entonces Te aconsejé y no me hiciste caso Ustedes vieron la foto La foto de la primera dama haitiana La viuda Para Miguel Vargas Sí, está Sí, señor Está Es que está en el hospital todavía Claro Y desmiente Y desmiente el mensaje de vos Lo desmiente totalmente Lo desmiente aquel mensaje de vos, señores Y desmiente lo que comentábamos ayer De que a pesar del interés que el gobierno tiene De que ella venga Ella no está en condiciones de venir Imposible Al funeral Yo no vuelvo a Haití Lo que pasa es que hay sectores Lo que pasa es que hay sectores Yo te dije ayer, Aníbal Que hay sectores en Haití Que están pensando en ella Como figura política Es que ese mensaje Ese mensaje de texto Ella no sabe que le van a matar la cabeza Ese mensaje de texto A través de Twitter No lo escribió ella Claro que no No lo escribió un político El primer ministro, Aníbal Un político El legado de Jovernal no ha terminado Déjenme preguntarle esto Para ver si yo soy que estoy errada Porque Ángel como que Como que me chispoteó Y como que me dejó Se guabinó Se me chispoteó Se guabinó Se culipandeó el patrón Como que no Me culipandeó a mí Como que no A nadie lo culipandean Es uno mismo que se culipandea Usted no sabe de esa vaina Él es lo único que le faltó decir Que lo entendí, Ángel No me lo dijiste Pero lo entendí Doña, eso fue privado Mira, yo digo Yo digo Que a esta hora A esta hora Con toda esa prensa internacional Diciendo Empezando por los haitianos Siguiendo por Colombia El New York Times Los norteamericanos Etcétera, etcétera, etcétera En República Dominicana Se tejió En un hotel de República Dominicana Se planificó Dice el enovelista Eso se veía venir, doña Que tejió Claro que sí A esta altura del juego Nosotros deberíamos saber Cuál es ese hotel Nuestros organismos Pero claro Pero Pero La vanguardia de esta vaina Doña Diciendo Si es así o no es así Lo más seguro Es que ya Los servicios inteligentes Sepan Pero ¿Cuál es el objetivo De darle el nombre? Pero ¿Cómo que cuál? César César Desmentir eso A desmentirlo Si no han venido Es una cosa Pero Si 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 pasaron por un hotel Porque cualquiera Puede ir a un hotel Señor Ustedes me van a perdonar Doña Consuelo Ya usted hizo una alusión A mí Eh Eh De De Dañando mi 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 imagen De hombre respetuoso Hacia usted Pero bien Mire Doña Consuelo Eh El El tema es el siguiente Nosotros tenemos un historial Ciertamente República Dominicana Nunca ha estado en agenda Invadir Haití Y eso es una pena Nunca Es una pena Que no esté en la agenda Dominicana Invadir Haití Porque finalmente ¿Tú sabes por qué César? No podemos Pero perdóname Pero perdóname Pero perdóname Pero perdóname Finalmente Porque finalmente Es una idea mía Propia No la quiero compartir con nadie Eh Porque finalmente En una lógica elemental Que yo tengo De ingeniero Finalmente somos nosotros Que estamos resolviendo El problema de ello Y vamos a terminar Resolviéndolo finalmente nosotros De todas maneras Entonces Para resolverlo aquí Vamos a resolvérselo allá Uno Dos En función de lo que dice Doña Consuelo Mi criterio es el siguiente Doña Consuelo Una reunión en un hotel Es una actividad privada Pedro y yo vamos Y nos reunimos en un hotel Y decidimos Eh Eh Presentar el proyecto Presidencial tal cosa Bueno El hotel no puede ir a mí A preguntar ¿De qué estaban ustedes Hablando aquí en esta reunión? No puede No puede Los organismos de seguridad Lo saben Porque lo que más tienen Es chivato Además En República Dominicana Doña Por lógica Tiene que ser El pie de amigo El pivote Para llegar a Haití En cualquier tipo de propósito Seremos el puente Seremos el puente humano Eh Por Como Terrestre y aéreo Terrestre y aéreo Canal de transmisión Para salvación humana Como hizo el presidente Hace un par de días Somos obligatoriamente Porque El nivel nuestro Respecto de Haití Y las facilidades que tenemos Para llegar hasta allá Se la ponemos a disposición Del mundo Si van a conspirar No tengo duda Que haya sido aquí Ahora Que eso afecte A República Dominicana No creo que afecte A República Dominicana En absolutamente nada Como no afecta A Colombia Como no afecta A Estados Unidos Como no afecta A la DEA Que está metida Como no afecta A la FBI Que está metida No nos afecta A nosotros Entonces Traer ese elemento De que nos afecta A nosotros Creo que es demasiado No creo Buscan desviar El curso De las investigaciones No, no Las investigaciones Siguen a Aníbal Las investigaciones Siguen a Aníbal ¿De qué curso Se van a desviar? Siguen las investigaciones Con eso De que hubo una No, eso no desvía Nada tampoco Aníbal No desvía nada Absolutamente nada No, no Yo no te estoy diciendo Que lo está logrando Pero lo están buscando Porque mira Como estamos Nosotros ¿Para dónde lo desvía? Mira como estamos Hablando nosotros Del tema La reunión La foto De la sociedad Y después De la sociedad ¿Por qué quieren El gobierno El turismo Otra vez? También Claro que sí ¿Por qué quieren El gobierno El turismo? No, no No, no No, no No, no No, no Es envidia Que lo tienen Como país Carajo No, eso sí Lo que quieren Vete a jodido País Desbaratado Como igual que ellos No, doña Pero tiene que ser Que aquí se habló Del tema Tiene que ser Eso no es un propósito De dañarnos a nosotros Que tiene que haber sido así No le digo participación A la República Dominicana En nada De lo que tiene que ver Con el caso Porque están preparando El escenario Es para clavar El puñal Con la espalda Como siempre lo hacen No, pero Desde un principio Había Había propósito Cuando se habló Que hablaban español Habían inglés De tratar de pegarlo Ahora El hecho de que Mencionen un hotel Nada tiene que ver con eso Claro que sí La República Dominicana Y el acento colombiano Y el dominicano Se parecen Se tevió la trama Ahí en la prensa Eso fue en la República Dominicana Eso fue en Miami Pero retiro todo lo dicho Eso fue en Miami Ya se sabe quién fue Con nombre y apellido Todo lo que participó Está bueno que no pase Todo lo que no pasa con Haití Está bueno que no pase Está bueno que no pase ¿Qué no pasa? Pedro, adelante Bueno